Dime cómo te encuentras separada de mí Te habrás desengañado que en nada te ofendí Hoy estoy entristecido porque hice lo posible Pero todo ha sido inútil para olvidarme de ti No encuentro otra mujer que yo pueda querer Y tú cómo te encuentras has sido muy feliz Hoy yo me encuentro solo, tan solo y triste Que por mucho que quieras olvidarte no puedo No encuentro otra mujer que yo pueda querer Y tú cómo te encuentras has sido muy feliz Hoy yo me encuentro solo, tan solo y triste Que por mucho que quieras olvidarte no puedo No encuentro solo, tan solo y triste Y tú cómo te encuentras has sido muy feliz Y tú cómo te encuentras has sido muy feliz No encuentro solo, tan solo y triste